Móvil presenta El mero mero de Hidalgo Los tuzos vencieron de manera contundente a la máquina que sigue sin ganar en la liga con Siboldi como técnico Aburrido empate Los fronterizos rescataron el punto en Aguascalientes ante unos rayos sin chispa El más grande de Nuevo León Tigres le pega a su acérrimo rival en el gigante de acero Rayados no encuentra el rumbo con Diego Alonso y está en duda su continuidad Pumas despierta Los felinos regresan al triunfo venciendo al líder de la competencia Los dirigidos por Michel parecen encontrar el camino a la fiesta grande Clásico azul crema Las águilas golearon al conjunto del rebaño sagrado en el debut de Luis Fernando Tena como técnico rojiblanco Giovanni Dos Santos sufrió una aparatosa lesión y estará fuera seis semanas Ladró el perro Xolos le pega a los colchoneros mexicanos en su cancha para meterse a la pelea por un boleto a la liguilla Los de Oscar pareja han levantado el rumbo en el torneo De último minuto Los diablos rojos le sacan el partido a los tiburones En tiempo agregado Kevin Castañeda le da un punto de oro a Toluca en su visita al puerto jarocho Móvil presentó Miguel Castañeda le da un punto de oro I Un A Eriano